La Escuela Omnical Esta carta que viene a ser en forma explicativa del apóstol Pablo De ciertas cosas que enseñó la primera y que quedaron pendientes Por eso se escribe una segunda Además también de falsos profetas que salen entre medio Y de hombres que quisieron engañar a un pueblo que estaba conociendo a Dios Con mentiras, con engaños, valga la redundancia Y el apóstol Pablo viene a poner orden nuevamente Viene a arreglar la situación Para que se siga en la senda en el camino que Dios tenía trazado para esta iglesia naciente El día de hoy vamos a tener la lectura en 2 Tessalonicenses capítulo 2 De los versículos 13 al 17 2 Tessalonicenses capítulo 2 para que usted también lo busque Del versículo 13 al 17 Dice así su palabra Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido Desde el principio para salvación Mediante la santificación Por el Espíritu Y la fe a la verdad A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio Para alcanzar la gloria De nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Estad firmes Y retened la doctrina que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Y el mismo Jesucristo Señor nuestro Y dio a nuestro Padre El cual nos amó Y nos dio consolación eterna Y buena esperanza por gracia Conforte vuestros corazones Y os confirme En toda buena palabra Y obra Por lo demás hermanos Orad Por nosotros Para que la palabra del Señor Corra y sea glorificada Así como lo fue Entre vosotros Bueno Nosotros siempre hemos escuchado Este término que es bien relevante Que es bien importante Y siempre hemos Lo hemos dicho Hasta como frase y cliché Pero es una gran realidad Que Dios nos escogió Desde el vientre de nuestra madre Dice su palabra Dice que Que nosotros Aún no nacíamos Y ya Dios tenía Escrito nuestro destino Dios ya tenía escrito Cuáles iban a ser Nuestros planes Nuestros sueños Nuestros anhelos Sin conocernos A lo mejor Podríamos decir físicamente Pero espiritualmente Él ya lo sabía Él ya estaba claro Él ya tenía la convicción De lo que nosotros Íbamos a hacer Y cuál era el propósito De él Que iba a poner En cada uno de nosotros Y el apóstol Pablo Viene En cierta manera A explicarle Al pueblo A explicarle A la iglesia De Tesalónica De que ellos Ya habían sido elegidos Por el Señor Porque empezaron A venir falsos maestros Falsos profetas A enseñar otras doctrinas A enseñar otras cosas Y comenzaron A confundirse Algunos ni siquiera Eran falsos maestros Sino que empezaron A decir Como lo veíamos En los capítulos anteriores Eh ¿Para qué vamos a seguir Esforzándonos Si Dios va a venir? Y Él tiene que venir igual Es como si nosotros Dijéramos ¿Para qué voy Para qué voy a trabajar? Si de alguna manera Eh La plata tiene que llegar igual Es como ilógico ¿Cierto? ¿Cómo va a llegar la plata? Si bien hoy día Estamos viviendo Una serie de bonos Una serie de cosas Pero es un tiempo determinado No es la vida completa Y en la vida Uno debe trabajar Para poder comer Como dice la palabra del Señor Debe trabajar Para pagar las cuentas Trabajar para Para fin de mes O principio de mes Del mes siguiente Recibir un sueldo Recibir una remuneración Y es a poder distribuirla En distintos gastos Que cada uno de nosotros tenga Y Y la iglesia estaba pensando ¿Para qué vamos a seguir Haciendo cosas Si Dios tiene que venir igual? O después Algunos estaban pensando Incluso Escucha que Dios vino Y nosotros nos quedamos aquí Entonces Había una confusión tremenda Y Y el apóstol Pablo Se vio con la necesidad Porque vio que Había una problemática En medio del pueblo Y ellos decían Pucha pero ¿Cómo Dios iba a ir a escoger? A él sí A él no O qué debemos hacer Para que Dios nos coja O cómo debemos actuar Cuales cosas debemos hacer Es como cuando se dice Que la venida del Señor Va a ser como ladrón Por la noche ¿Quién espera el ladrón Por la noche? Nadie Llega de sorpresa Llega de un abrir Y cerrar de ojos Y nos sorprende Y ataca Y todo se acabó Y se terminó La venida del Señor También va a ser así Y no con el sentido De que diga Ya Voy a hacerlo así Para que nadie se prepare Y para que Para que nadie Esté así como esperando O pongo más ejemplos Rutinarios Ejemplos del día a día Es el juego que hay De la silla musical Es como si yo supiera Cuando va a terminar la canción Me ganaría el ladito De la silla ahí Para sentarme inmediatamente Y ganar el juego Pero no es el sentido Del juego El sentido del juego Que andemos todos alrededor Cuando la canción para Buscamos un lugar No tiene sentido Cuando alguien Va todo el rato Firmando la silla Está como muy atento A que va a parar O se sienta por si acaso No es el sentido del juego Y es un juego Pero ahora estamos hablando De lo más importante Que hay en otra vida Que es la salvación Y vida eterna Por supuesto que no es un juego Pero sí Dios espera Que nosotros podamos Vivir una vida acorde Para que podamos Un día Cuando Él venga por nosotros O nos toque Partir de esta tierra Podamos estar a la espera Ahí para una salvación Y vida eterna Y todos se comenzaron A confundir Y el apóstol comenzó A decirle a la gente Y nos comienza a decir A nosotros hoy día también Ustedes fueron escogidos Por el Señor Yo fui escogido Por el Señor Usted fue escogido Por el Señor Pero no fue escogido Para que se llamara Felipe Para que se llamara Juan Para que se llamara Diego Para que se llamara Estefanía No Usted fue escogido Para salvación Y vida eterna No con su nombre Y su apellido No con sus títulos No con sus bienes Usted fue escogido Como el ser que es Como llega a la tierra Desnudo llegamos a este mundo Y así nos vamos a ir Entre la presencia del Señor Nosotros fuimos escogidos Por el Señor No por lo que hagamos En la tierra No por las obras Por eso nos dice El libro de Efesios También que por gracia Nosotros somos salvos No por obras Para que nadie se gloríe Sino que por medio Del Señor Él es el que nos da La salvación Él es el que nos da Vida eterna No son otros méritos No es lo que nosotros Podamos hacer No es que yo soy El mejor hermano De la iglesia Y como se conoce Afuera De la iglesia No adentro Porque adentro Sería raro Que alguien es bueno Hace a alguien buena obra Y dicen Esta persona Se ganó el cielo El cielo Nosotros no lo ganamos El cielo Lo regala al Señor Y a quien se lo regala Así es más fácil De entender la salvación El cielo No lo ganamos Nosotros El cielo Lo regala al Señor Y a quien se lo regala Se lo regala Al que cree en él Se lo regala Al que confía en él Se lo regala Al que hace su voluntad Se lo regala Al que hace el bien Al que hace misericordia Al que cumple La palabra del Señor Y eso es lo que Dios Nos pide hoy día Que mientras él venga Porque él ya nos regaló El cielo Ya murió en la cruz Por cada uno de nosotros Pero que mientras él viene Nosotros hagamos el bien Estemos haciendo su voluntad Estemos esforzándonos Y por sobre todas las cosas Cumplir la gran comisión Que es predicar La palabra del Señor A todo aquel que lo necesite Para que no solo nosotros Podamos ser salvos Sino que muchos Muchos puedan conocer al Señor Y como lo compartimos En nuestro culto El domingo pasado Recordemos que muchos Son los llamados Pero pocos los escogidos Y dentro de esos pocos Debemos estar nosotros No porque seamos buenos Y seamos capaces Sino que porque Dios Nos está dando este beneficio Y nos está regalando el cielo Dios nos está diciendo Aquí está el cielo Disponible para ustedes La vida eterna Quiero decir con el cielo Pero debemos tomarlo Debemos arrebatarlo Y eso lo hacemos Haciendo su voluntad Haciendo la palabra del Señor Haciendo el bien Haciendo misericordia Y por sobre todo Las cosas Que su palabra Nosotros la podamos estudiar La podamos entender Y la podamos hacer En nuestro día a día En nuestro caminar Así que Dios nos bendiga Perdón Dios nos bendiga Dios nos guarde grandemente Y podamos ser llenos Del Espíritu del Señor Que Él pueda iluminar Nuestro camino Guiar nuestra vida Para que la hagamos En bendición En rectitud Y en misericordia Y no nos confundamos Con tantas cosas Que salgan por el mundo Sino que sigamos confiando Y creyendo Que Él viene por cada uno De nosotros Y mientras Él viene Nosotros vamos a estar Haciendo su voluntad Que Dios Nos bendiga grandemente El silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte Y tus promesas Fueron selladas